¡Oiga! ¡Nos hubieras que gloria! ¡Tranquilo! ¿Y desultes por qué? ¡Eh! ¿Y ves que mi vieja? ¡Eh! ¡No se el da me to se! ¡Ah! 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 ¡Venga! 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 ¡Esperate! ¡PUS! Mira ¿Cuánto esperan? 800 wey ¡Evolution! ¡Evolution! Ah, ok Y este... ¿Tú te vas a estar en el pro? Este... ¿Te lo aparto con cuánto? Con... No sé wey, tengo que apagar ¿Vas a hablar? Porque no es mío wey, es una mimo Ah, ok, este... En la casa de ese hoy, cuando me habló hace rato, da tu teléfono ¿Vas a llamarle? Mañana te marco ¡Mañana le voy a marcar a POS! ¡Acuerdate, pendejo! ¡No se te olvide, estúpido! Cuando mañana veas todo el video hasta afuera, ve Erick pendejo Ahí está, ya me acuerdo Mándame saludos ¡inos de amor perudo, mammy! ¡inos de amor perudo, mammy! ¡inos de amor perudo! ¡inos de amor perudo, mammy! ¡inos de amor perudo! ¡inos de amor perudo! ¡inos de amor perudo! ¡inos de amor perudo, mammy! ¡inos de amor perudo! ¿Te va la cámara? ¡No, a través de los mares! ¡No, a través de los mares! ¡No es cierto, güey! ¡Yo está huy, te dando pelo! ¡No, a quién le doy en esta que el fuego, madre, güey! ¡No se crean, güey! ¡Ahí está! ¡No siempre! ¡Aquí a ver que fuiste! ¡Aguerado!